El policía le dio un patadón a mi puerta y se abrió Entonces yo agarro y mi compañera dice No, entra a mi cuarto Entonces ya, pues yo entro a su cuarto Y la policía empieza a tocar Salgan, salgan, salgan Imagínate, yo cuando hice Bienvenidos al comedor, al centro penitenciario San Marcos Hasta me llamaron La Ogu, casi Casi me ponen, casi me votan de re ¿El señor? Varios compañeros se hicieron atacados ¿Cómo es posible que a la decana de América Le llame centro penitenciario? Chisme San Marcos llega gracias a Valdecash, tu mejor opción En financiamiento de tablets y laptops ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Chisme San Marcos Así que el día de hoy gente, hemos traído Una invitada súper especial Que nos va a dar a conocer por ahí Lugares recónditos de San Marcos Porque ella es creada el contenido Y además vive dentro de la universidad El día de hoy gente, estamos con Hola, ¿qué tal? Soy Yomi Para todas las personas Que recién me conocen el día de hoy Soy su hermana mayor Sobre todo para la academia preuniversitaria Y para los chicos que me siguen Que te siguen Gente, para los que se preguntan por ahí Seguramente los comentarios ¿Dónde está Carlos? Carlos gente, ha sido capturado Lamentablemente sí, ha hecho cosas Individuas Y bueno Confirmo Está en la comisaría Saliendo del podcast voy a ir a sacarlo Pero no, no, mentira Está en un momento seguramente Aparece por aquí Esperemos que sí, termine rápido Yo le he dicho que Yomi, que renuncie ya ¿Por qué? Es que tenemos que trabajar De lleno de esto No, sí, definitivamente Uno tiene que saber sus prioridades Exactamente Pero Yomi Y gracias por estar aquí De verdad Y nos puedes comentar por favor Tú que ya prácticamente Vienes viviendo en San Marcos Más o menos Ya dos años Dos añitos Sí ¿Cómo fue que te enteras De que existe la residencia universitaria? ¿Cómo, cómo así? ¿Qué significa la residencia Para la gente que por ahí no sabe? Ya, bueno Me siento nerviosa Tiene nerviosa ahorita Respira, respira Mete una respirada así Ya La residencia universitaria Es un beneficio Que te da la misma universidad Es como una beca Bueno, beca vivienda De la misma universidad Y yo me enteré Básicamente Porque yo vivía en Chosica Antes de estar Obviamente en la U A su madre Y yo fui en serio Cachimba el quinto ciclo Yo soy cachimba el quinto ciclo Porque yo la pasé Primero, segundo, tercero, cuarto ciclo Todo pandemia Entonces cuando ya fue quinto ciclo Tenía que ir desde mi casa Hasta San Marcos O sea, en quinto ciclo Fue la primera vez Que tú pisabas la universidad O sea, después de haber postulado Se puede decir Sí No, yo la había visitado Pero cuando era postulante Una vez Solamente una vez Me enamoré Y yo dije Ah, ya Pero en quinto ciclo Recién Entré a San Marcos Entré a mi facultad de letras Y era muy desgastante Porque eran tres horas de ida Y a veces hasta cuatro Con el tráfico Y solamente Ya mi cuerpo no daba Y solamente llegaba a dormir Mira, de mi casa Que es prácticamente Cuarenta minutos Yo me canso Me aburro Sí No me imagino viviendo en Chosica Que son prácticamente Se te va medio día En el carro No, tal cual Y llegaba muerta Muerta, muerta Yo en verdad Tenía una pequeña noción De la residencia de San Marcos Pero siempre estaba Esos estereotipos No, hay gente roja Ahí está Este El alumno eterno De 10, 15 años Vas a vivir con un señor A tu costado Sí, tal cual Y me decían todavía No, es muy difícil postular Solamente dan No sé A los que viven ya En extrema, extrema pobreza Y cuestión de que yo dije Pucha Será tan difícil Porque yo le había comentado A un amigo Que él ya había ingresado antes Este Si había postulado para beca Me dijo No, tienes que dar Como 20 documentos Y eso me asustó Pues el tema burocrático Y Pero para eso Yo tenía un amigo Que también vivía en Chosica Pero Chosica es grande Ya, ponte Yo iniciaba Grande y lejos Sí Tal cual Yo iniciaba Y él vivía más lejos que yo Imagínate Por el huayco Ya, ya, ya Nadaba, nadaba Para llegar a esa margaria Entonces él me dijo a mí Que lo apoye con los documentos Porque él es ingeniería Y él no sabe nada de eso Y dije No sé leer yo Por favor Hazme una manita con estas cosas Ya, entonces yo le apoyé Con todos sus documentos Y yo dije Wow, es fácil O sea Obtener sus documentos Porque todo era Como estábamos en la virtualidad Todo se podía conseguir Entonces de forma rápida Entonces yo agarré Y empecé a hacer los documentos De él Te apoyé Y yo dije ¿Por qué yo no? Porque yo recuerdo Que tenía mucho temor a postular Porque uno de los principios De uno de los requisitos Que te pedía Era estar en el SISFO Y para los que no saben ¿Cuál de las 10 cámaras? ¿Cuál de las 10 cámaras? La que estás por aquí Al frente tuyo Coméntanos más o menos Cuáles son los requisitos Que te pidieron En ese momento Sí, para los que no saben Te piden Primero Estar en el SISFO Que tienes que estar Como pobreza O pobre O pobre extremo También te piden Eres San Marquino Obviamente Fundamental Si quieres vivir en San Marcos Tienes que estudiar ahí No puedes estar No te piden Estar entre los primeros puestos Pero tampoco te piden Que estés jalado Pues no Medianamente Y algo que Yo siempre digo A todos los chicos Que quieren postular a residencia Tienes que argumentar El por qué vives en residencia O sea Necesariamente Tienes que vivir lejos Sí Eso es fijo Eso es requisito Tampoco vas a pedir Viviendo en el frente De San Marcos Claro No se pasa Pero Muchos no postulan Por el tema burocrático Y también porque No están en el sismo Yo no estaba en el sismo Por ejemplo Yo no estaba Mi casa no había sido Sensada en nada Pero yo dije Lo intento Y yo el último día Postulé El último día postulé Y recuerdo que yo De verdad No me hice ninguna ilusión Yo no me hice ninguna ilusión Yo dije bueno A ver qué sale Claro Tal cual Tal cual Entonces luego De un mes y medio Una amiga que vivió en residencia Me dijo Yomi que ganaste Pero y cómo O sea Cómo sabe ella Y no sabes tú La que supuestamente Estás postulando No te llega un correo De repente por ahí avisando Nada Porque fue el proceso Y uno de los procesos Era que tu trabajadora social Tenga una entrevista contigo Entonces yo dije No, no creo que me dé Porque como te digo No estaba en el sismo O sea Vivía en Chosica sí Pero como que tenía familia Entonces yo tenía mucho miedo Por todo lo que me decían Que era muy difícil ingresar Y todo No me había hecho ninguna ilusión Y cuando dieron los resultados Ella lo había visto primero Y me dijo que había ganado Y me mandó el PDF Y yo ahí como que me emocioné Pero a la vez tenía miedo Porque dijeron que era una cuna De comunistas Qué sé yo Me van a poner mi banda rojita En la cabeza Me asustaron horrible Me agarraron de cachimba Tal cual Me agarraron de cachimba Entonces ya cuando Yo decido ya Obviamente estar en San Marcos Porque me dieron La noticia en junio Y yo me mudo Claro, en junio El 15 Hacía pero Y yo me mudo el 3 de julio Un día después de mi cumpleaños Me mudo Y Yo estaba entre comillas feliz Pero por dentro Me sentía muy triste Porque yo soy una persona Muy familiera O sea, me gusta estar con mi familia Y todo Pero Y yo Siempre estoy con mis sobrinos Entonces cuando yo me fui Me sentía demasiado triste Porque me estaba despegando Nunca había vivido sola ¿Nunca ha tenido una experiencia previa Como que Nunca Con unas amigas quizás por ahí No, nunca Nunca yo he estado así O sea, no me digan Hijo de papi Ni nada Pero Me encanta estar con mi familia Sobre todo O sea, no es que me encante Y todos los días tenemos La facultad de vernos así ¿No? Pero por el tema de la pandemia Unió familias Y separó familias Sí, no De por sí O sea, te enteraste Que tu papá de repente Por ahí Alguno No, no, claro Oye, acá también se pasa O tiene otra familia Muchos se enteraron así No, no Papá O sea, me refiero a que Otras familias se enteraron De esas cosas No, ya está asustando No, yo Recién vi a mi papá Diario Porque yo no lo veía O sea, mi papá y mamá Chambeaban Yo también chambeaba Y estudiaba Entonces no nos veíamos Y la pandemia Como que unió Entonces También no es que Nos veíamos todos los días Y no Pues también teníamos que trabajar Pero era bonito Al menos poder comer juntos ¿No? Claro Y ya cuando me tuve que despedir Ahí sí me sentí la pegada Porque yo jamás Como te digo Había habido sola Este Y nunca O sea, nunca había estado Sin mis papás Ni nada Pero también sé que Hay muchos compañeros Que son de provincia Y que incluso Es mucho más difícil Claro Porque al menos yo tengo Yo tengo la facultad De poder ir un fin de semana A Chusica Y poder verlos Estar un par de días con ellos Por allá, ¿no? Claro, un día o media tarde Pero Y regresarme Pero Para mí O sea, fue fuerte Sé que no No todos O sea, la pasan igual Tampoco quiero comparar Ay, no es que Él sufre más que yo Pero obviamente yo sufrí En ese momento Y me deprimí Me deprimí ¿Cómo fueron tus primeros días Ya viviendo sola En Residencia San Marcos? Ay, no Fue horrible ¿Te querías regresar? No, ya fue Porque yo recuerdo Que cuando yo ingresé A Residencia A la par De manera paralela Hubo Hubo una toma Ya Que es donde Entraron la policía Y tomaron la puerta 3 No, no Fue antes Antes de eso Sí, hubo una toma En el aspecto De que ingresaron A la fuerza Más residentes Que era del gremio Espera, espera, espera Me está diciendo Que hay un gremio De residentes Que decían No, no queremos Que entren nuevos Porque yo Me quedo sin O sea, sin vivir aquí O cómo se No, no Yo entré por la vía legal Como, o sea Entre comillas Se podría decir Por la OGU Que es la oficina general De Bienestar De San Marcos A su madre, ya Pero había Más compañeros Que no entraron Por la vía legal En el aspecto De que no pudieron Seguro Entregar los documentos A tiempo A tiempo O no se enteraron De residencia Muchas cosas Entonces ellos Entraron A la fuerza Recuerdo que Estaban todos Enmascarados Imagínate ¿Qué de verdad? Yo era cachimba ¿Eso fue tus primeros días? Sí, fue horrible Como te digo Yo era cachimba De quinto ciclo O sea, no sabía nada De San Marcos En el aspecto De que O sea, todo lo que me decían O me estaban cachimbeando Yo dije Guau, es cierto O realmente O realmente Sí, sí Pero en realidad O sea, como te digo Fue Fue un grupo Que entró a la fuerza Y yo recuerdo Que entramos Yo entré a residencia Cuando residencia Estaba bastante olvidada O sea Imagínate Que no había agua No había desagüe Como ¿Qué tan olvidada? O sea, olvidar en el aspecto De que ahorita tú vas a recibir Es otra cosita O sea, es como que ya Ya hay luz Ya hay baño Ya no hay silo No, mentira Si no es que Ya lo han remodelado En cambio Cuando yo ingresé Residencia Estaba hasta las patas Y porque Incluso No solamente residencia Si no Todos amargos Porque imagínate Claro, después de pandemia No estaba todo Imagínate bien cuidado Claro, todo se volvió Bueno, se estaba volviendo Poco a poco la normalidad Y en ese momento Residencia estaba Pero muy mal Y entonces Yo No es que sea exquisita Ni nada Pero obviamente Al principio Es como que Guau Me tomó La gente Cuando ingresó a la fuerza Me tomó De que no No me gustaba estar ahí Porque yo Me sentía sola Y sobre todo Porque mi cuarto Era compartido Bueno, es compartido Hasta ahora Ya, cuéntanos Más o menos Cómo son las comodidades Que tiene de repente Un residente Porque hay diferentes cuartos Que lo he escuchado por ahí Unos que viven Acompañados Con una compañera más Otros que viven En cuartos solos Cómo es más o menos Mucha gente piensa Que en residencia Dormimos cinco En un cuarto Yo lo creo O sea Si dice que se meten A la fuerza Sí, se meterán A dormir No, eso fue el principio Porque en verdad La OVU Estuvo detrás de ellos Por mucho tiempo Y muchos compañeros Al final se fueron Muchos se quedaron Ese grupo que dijiste Que entró todo embarrocado Todo así A la fuerza O sea, realmente se quedaron A dormir Y se quedaron A vivir un buen tiempo Sí, se quedaron A vivir bastante tiempo Y muchos se quedaron Y también muchos se fueron ¿Entiendes? Pero eso fue el año pasado Este año no ha habido eso No ha habido No ha habido eso No, el año pasado no Eso fue el ante año pasado Perdón El año pasado no hubo eso Y este año tampoco Esperemos que tampoco Hay un frente de defensa De los residentes oficiales Para ahí Que dice No, no, no Erick, cuando yo entré Recuerdo que En el grupo de chat De residencia Todo el mundo Había dos bandos Imagínate Y yo de la nada decía Alguien vende palta Alguien va a comer Es que en verdad Yo no Yo trato de meterme De no meterme Perdón En problema Nada Política Sí, porque sobre todo También son temas políticos Entonces yo me trato De alejar totalmente Porque recuerdo Incluso cuando ingresé Un compañero de la nada Me empezó a hablar De la política Y me dijo Sí, tienes que entrar A esta hora Y yo No, gracias Y recuerdo que también El administrador de ese tiempo Me dijo Ten cuidado Imagínate O sea, yo no sabía nada Y todo el mundo Me metía en ideas O sea, tú llegabas Con tu mochila como chavito Como el chavo del ocho De chacica Y todo Cuidado, cuidado Que no sé qué Imagínate Yo estaba muy asustada Al principio, ¿no? Y también No solamente asustada Sino que También estaba triste Y había entrado bastante En depresión Mi cuarto ya Primero explicar los cuartos Claro Los cuartos de residencia Se dividen Primero en dos pabellones Ya, dos pabellones Como la cárcel Tal cual Tal cual Pabellón A y pabellón B En el pabellón A Es como que la residencia O sea, la infraestructura Es más antigua Porque eso viene ya Desde hace De los años 80 Aprox Sí Y el pabellón B Era el sinfo Para los que no saben Cuando tú recién ingresas A San Marcos Tienes que tomar exámenes De computación Excel Word Todo eso Sí, sí me acuerdo Nunca recogí mi constancia Yo tampoco Hasta ahora no lo tengo Es importante Entonces Eso se convirtió En residencia Y ahora es el pabellón B Ya Entonces cuando uno entra Por lo general Tienes que pagar piso Y tienes que estar En cuartos compartidos Ya En cuartos compartidos Por ejemplo El pabellón A Lo beneficioso Es que todo es cerrado Como que hay mayor privacidad Bueno Puede parecer incongruente Porque es compartido Pero ahorita Explico del pabellón Sí Me imagino que hay Una cortina ¿Algo? No Si no es que Todo es cerrado Y es como que En verdad puede haber Mucha bulla afuera Y tú estás muy tranquila En tu cuarto Aparte es bastante cálido De verdad te juro Es muy cálido ¿Pero tú eliges A tu compañera de cuarto? No ¿O te lo ponen así Nomás como que? Sí, tal cual Yo llegué Y ya había una compañera Incluso yo llegué Y la compañera que me tocaba Ni siquiera me quería abrir la puerta Imagínate Debe ser la que se meten a la fuerza No la va a abrir Tal cual No me quería abrir la puerta Entonces El administrador me tuvo que poner Como una compañera Justo salía de su cuarto A botar la basura Y le dijo ¿Tú tienes compañera? No Ya entonces con ella Comparte Comparte Ya pues bien Me metí con ella Y luego el pabellón B Te explico El pabellón B Son unipersonales Todos los cuartos Pero no hay nada de privacidad Espera Si es un cuarto Pero ese cuarto viene ¿Qué con su baño propio? No, no, no ¿Qué cosa puede entrar en un cuarto de residencia? Ya En el pabellón B Te digo que no hay nada de privacidad Porque primero Lo que divide es el drywall Y el drywall O sea tú dirás Bueno Hasta el techo Pero no Solamente llega hasta la Tercio El tercio del techo O sea se escucha lo que hablan al costado Todo Hasta no sé Una pequeña risa así Súper Te estás riendo de algo O estás comiendo Todo se escucha Si mastico fuerte Tú te enteras que te he comido Todo se escucha Entonces es imposible Entonces ahí Yo preferí en verdad Y también tuve suerte Que me haya tocado El pabellón A Y el cuarto compartido Porque al menos Puede que tu compañera No esté en clases O chambea Entonces ya O sea muy buena onda Y conversas pucha Toda la noche O se hagan muchas Muy bien amigas Sí me hubiese gustado Pero mi compañera Paraba chambeando Estaba último ciclo Y como que no parábamos Mucho juntas Pero ya Me acostumbré Entre comillas me acostumbré Porque me duró Como seis meses Acostumbrarme O sea tú Todos los seis meses Querías como que Regresar a tu casa Sí Así No no quería No le decía a mi mamá Ni a mi papá Nada Pero por dentro Sí querías como que Pucha me quería ir acá Totalmente no le quería preocupar O sea Estabas dispuesta a aguantarte El viaje Y de vuelta Solo por regresar a casa No Yo dije Yo me voy a acostumbrar De alguna u otra forma Y como te digo Me había deprimido Totalmente Estaba un bajón emocional Horrible O sea no comía Ponte Yo tengo que ir Al mismo comedor Es curioso ¿no? Cuando vives lejos Es como que te esfuerzas Un poco más Y quieres estar ahí Te levantas temprano Totalmente Estás como que Motivada Pero cuando tienes el comedor Ahí La universidad Ahí Yo no sé Por qué no disfrutaba En ese momento Me había sentido Un bajón horrible Y no iba a desayunar No iba a almorzar Y no iba a cenar O sea no es tan bonito Como dicen algunos Vivir en la universidad Porque yo me imagino Nunca he vivido Me hubiera gustado De repente por ahí Tener la experiencia Pero siempre es como que Un sueño ¿no? Vivir dentro de la universidad Porque se ven muchas series Se ven muchas películas En las que los universitarios Están viviendo Dentro de la universidad Y hay fiestas Todas las noches Se van a toñar por aquí No sé Celebran Llegan a la hora que quieren A lo cuarto ¿Hay un horario de entrada y salida? Eso ya es cuando lo asumes Ah ya ya Bueno Ahí te empiezas a divertir recién Claro Yo como te digo Estaba un bajón emocional Me había deprimido totalmente Y estaba tan mal Que no comía Que no disfrutaba Que Y sabes que Lo peor de todo A mí me gustan mucho Mis clases presenciales Entonces Imagínate Solamente Creo que empezó La presencialidad Y luego San Marcos dijo Virtualidad Y solamente tenía Un curso presencial A la semana Y ver a mis amigos Amigas Eso me animaba demasiado Ahora Solamente era Una vez a la semana Y solamente Era como que Tenía que levantarme Para ir a esa clase Pero luego estaba muy mal Y no se lo contaba a nadie A nadie Y a veces iba A Chocica A mi casa Y mi mamá me decía ¿Por qué? No sé Te veo mal Demacrada Yo no Las clases Te veo triste Sí, tal cual Y luego Lo bueno de Residencia Es que Tiene servicio De psicología Totalmente gratuito Ah, mira Totalmente gratuito O sea Lo aprovecharán Imagino varios Sí, tal cual Porque nosotros Como bien sabemos Hay un centro De salud mental En San Marcos Que es el Es el CSF Ya El centro El centro Por decir otra cosa Ya Entonces Tú Cuando pides Esta información O cita Te dan una vez Al mes Entonces Al tener El servicio De psicología Gratuito En residencia Es como que Puedes ir Las veces Que puedes También La psicóloga Mi psicóloga Rebeca Que la quiero mucho Un saludo por Rebeca La psicóloga Me daba Dos veces A la semana O tres Porque me veía Muy mal Yo había ido Hasta las patas Imagínate O sea Estaba tan mal Que mi aspecto físico También estaba muy mal Y yo iba Y la psicóloga Rebeca Me daba hasta tres veces Para poder escucharme Citas y todo Entonces yo con ella Pude volver a estar bien Eso me imagino Que afectaba Tu rendimiento En la clase En tus cursos Totalmente afectó Mi rendimiento Porque yo Los primeros ciclos Como lo he contado He sido muy castrosa En el aspecto De que Me ponía Creídita así Con tus notas Ay mira mira Yo he sacado tanto Es que en sí Era la líder De todos los grupos O los grupos Que me metía Delegada De cursos Para asegurar Y yo hice mil limitaciones O sea Sabía que matemática Tenía que asegurar No para nada Tenía que asegurar Le dije Yo me pongo delegada De matemática También había otro curso De ciencias de investigación Creo Y él le decía Profe yo soy delegada Entonces siempre había cursos Para asegurar Por eso también digo Si quieres ser delegada Métete a cursos Para asegurar Para que aprendes Por inercia También aprendes Y a veces el profesor También te apoya Entonces Yo aparte de eso Era bien castrosa A mis compañeros Le decían No sé La tarea era El viernes De la otra semana Y yo decía No el lunes Ya tiene que estar listo Para que no se incomode Con mis horarios Súper Y ya luego El quinto ciclo Como te digo Me afectó tanto Que bajé mucho Mi lado académico Pero siempre Como agradezco A la universidad También Encontré Un buen círculo De amigas Un buen círculo Eso es muy importante Que me apoye La gente que te rodea Al final Sí, tal cual Mis amigas No hay ninguna Que sea irresponsable Ni nada O sea Son muy responsables Y sobre todo Son comprensivas Ah, no te juntas Con los vagos Gente, apoyen A los vagos Que a veces No, ahora yo soy La vaga Ah, bueno Ya Bueno, está bien Ahora yo soy La vaga Por eso No, pero Pero como te digo Mis amigas Mis amigas Siempre han sido Un círculo Un soporte Para mí Y en ese tiempo Que yo necesitaba Apoyo Me apoyaron Demasiado Ah, ya Bueno Bueno gente Ya acaba de salir De la comisaría Carlo Recibió una llamada Rápidamente Así que Pausamos Un minuto Nada más Si hace falta Una laptop Para estudiar La que quieres Exactamente No la encuentras Es muy cara O no tienes Como pagarla Te comento Que los amigos De Vale Cash Tienen un montón De planes de financiamiento Muy buenos Para ti Para que puedas Por ahí acceder A una laptop O una tablet Financia desde 6 Hasta 24 meses En el plan Que más te convenga Oye pero Eli ¿Cómo hago para cotizar? Tengo que ir a sus oficinas Tengo que llamar ¿Cómo es la cosa? Te comento Que rápidamente Regresando a la página De Vale Cash Vas a poder acceder Cotizar Y revisar rápidamente La laptop A tu gusto Pero hoy escúchame No deja de ser una laptop De ser un poquito cara Llevando un poquito aguja Bueno te comento Que para toda la comunidad De Chisme San Marcos Tienen un código Exclusivo para ustedes Y para ti también Carlito Un Chisme 30 Para que puedas acceder No solo al 10 Ni tampoco al 20 Sino el 30% de descuento En tu primera cuota mensual 30% de descuento Ya sabes Si eres estudiante De una universidad O instituto O educación superior Entonces Ya sabes Vale Cash Tu mejor opción Go Bueno Estoy aquí de vuelta Gracias de verdad No de nada Gracias de nada Por sacarte Gracias coronel Por sacarme A coronel Brocolito Que acaba de sacar Coronel Brocolito Muchísimas gracias Chicos Los calabozos No son bonitos Pero no tanto Como la Mentira Cuando estaban hablando De la residencia Si no me equivoco A ver Cuéntanos un poquito Por favor De qué estaban hablando Cómo son las residencias Cómo es el lugar Donde comparten los cuartos Yo me decía que llegaba Borracha Y no te dicen nada No No te dicen nada Qué lugar tan hermoso Tiene un horario De entrada De salida Pero primero Para terminar La idea De los cuartos Yo expliqué El cuarto El pabellón A Pabellón B Ahora Como se puede decir El gran beneficio Que tiene el pabellón A Es que ahí Hay cuartos Unipersonales Donde sí Son cuartos cerrados Y la gente postula Para poder ingresar ahí Wow Es acceso limitado Sí totalmente Y solamente postula Los de cuarto Y quinto año De carrera Los últimos años De carrera Y tienes que tener Un buen promedio Y también Un buen comportamiento Para poder estar ahí Pe, 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 pe. San Marcos, ¿cómo define mi comportamiento si no hay ningún curso, no hay taller? O sea, no hay cómo medir el comportamiento de un alumno. Eso lo hace la administradora o administradora de residencia. O sea, por su historial de vivencia en ese lugar, algo así, o cómo. Por ejemplo, no sé, si armaste una fiesta y la administradora te descubrió, el señor de seguridad también te descubrió, entonces ya tienes una ficha y no estás apto. Eric, ¿qué tal me comporto? De verdad, a ver, no. ¿Qué tal me comporto, Eric? Hoy estaba cierto. No pasa nada de tu vietera, San Marcos. No, pero me imagino que debe haber muchos criterios, o sea, plan, qué tan tarde llegas. Hay faltas, entonces. Si hay criterios, hay faltas. Ya, hablemos del horario de entrada y salida. Hay entrada. En residencia no hay horario de entrada ni de salida. Qué rico. O sea, me refieres, ¿dices que las puertas 3 o cualquiera de las puertas de la universidad hay un de seguridad toda la noche que te puede abrir la puerta en cualquier momento? Bueno, es preferible ingresar por las 3 o las 7. Ajá. Entonces, lo que pasa es que como no hay horario de entrada ni de salida, o sea, siempre me dicen a mí los comentarios en TikTok, es una cárcel, o sea, me preguntan, ¿no? Y yo le dije que no, para nada, porque es totalmente libre, totalmente libre, porque, o sea, los residentes podemos estudiar, podemos trabajar, cualquier horario, pues, entonces no por eso te van a limitar. Ah. O sea, tú, ¿cuál es la hora más tarde que has llegado a San Marcos? O como dicen, yo voy acá, ¿por qué me van a dejar afuera? No, tarde, ¿no? Yo he llegado temprano con el pan. Es que ya en un momento se vuelve temprano, pues, ya a las 6 de la mañana, a 5 ya es temprano. Claro, a las 6 de la mañana, con el pan. Y entonces, si es que no es por horario de tarde o temprano, ¿cuál podría ser motivo de una falta en residencia, por la cual, me imagino, también, si cometes muchas faltas, ¿te pueden votar de residencia? Claro, por ejemplo, hacer fiestas. No está permitido. O sea, que eso es un poco lógico, ¿no? O sea, Eric, si estuviera en residencia, lo vota. Lo vota. Pero, Yomi, sinceramente, es tu último año. Sí. Te quedan unos meses viviendo ahí, ¿sabes? ¿De qué votar? Por favor. No creo que te voten al 10. Hay un trámite. No creo que esto lo vea gente de residencia. ¿A cuántas fiestas? ¿Cuál es el próximo? Hay un viernes feriado. En la fiesta en la residencia de Yomi, pues, en la casa de Yomi. ¿Qué? Estamos invocando a residencia. Yo no siento entero. Sinceramente, Yomi, ¿a cuántas fiestas has sido ya en residencia? Ya, sinceramente, lo que pasa, mira, esto sí es totalmente sincero. Lo que pasa es que este año no ha ido a ninguna fiesta de residencia, a ninguna, porque he estado chambeando y trabajando. Bien. Muy bien. El año pasado... Es otra cosa. ¡Oye! Picante, picante. No, el año pasado, lo que pasa es que yo, en residencia, hace varias fiestas en el aspecto de que Día de la Madre, Día del Amor y de la Amistad. Entonces, yo sí soy partícipe cuando tengo tiempo de estar ahí y también la bienvenida también de nuevos residentes, pero una fiesta clandestina no he ido. Pero sí hay. Pero conoces que pueden haber. Si quieres lo puedes tocar para miembros, que es un contenido exclusivo, donde la gente que quiere ver eso o escuchar lo va a tener que pagar, pues. Si quieres soltar algo, lo puedes hacer. ¿Conoces que alguna vez ha pasado? Sí. Pero no... Sí, definitivamente tampoco soy sorda. Ah, es que se escucha. Se escucha, no hay privacidad. Los administradores no duermen ahí, ni fregando. No, los administradores no duermen, pero sí hay un señor de seguridad en el primer piso. Ok, ok. Sabe muy bien dónde está el señor de seguridad. No, es que fue el otro día. Permiten acceso a amigos, enamorados. En el hall. En el hall. Claro. Nunca a tu cuarto, por nada en el mundo. No, es imposible. ¿Cuántas faltas graves tendría que cometer alguien? ¿Qué es una falta, una falta grave y o faltas graves para que te voten de residencia? Uy, falta grave. Supongo que el acoso. Ah, oh, que es un muy buen punto, es un muy buen punto. Claro, porque recuerdo que el año pasado hubo un caso, realmente no me enteré tanto porque no trato de meterme tanto, pero sí, un compañero de ahí ya no estuvo, ya no le renovaron la beca. Porque todos los años, como residentes, tenemos que renovar, entregar como 15 documentos, sustentar el por qué necesitamos residencia y tu trabajadora social te ve si necesitas o no y muchos no han renovado. Ok, guau. O sea, hay que hacer cosas muy malas. Totalmente. Para que te voten. Sí, muy malas. Porque en verdad, por cosas así, no, no creo. No, no ha pasado directamente. O he escuchado, ¿no? Claro, como que te llama la atención, pero directamente votarte. Es que también es una necesidad lo de la gente. Residencia no es cualquier cosa. Eso atiende a las necesidades de las personas. Sí, totalmente. Pregunta, ¿fuera de las personas de residencia me parece que hay un beneficio en temas de los horarios del almuerzo, me equivoco, o raciones? Cuéntanos un poquito. Claro, como residentes nosotros no hacemos cola. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¿Y por qué? Como adulto mayor en casa. Los privilegios. Los privilegios. Vemos a los mortales. ¡Ay, qué fue! O sea, tú no estás haciendo su cola bajo el sol, bajo el sol y tú pasas nomás. No, yo también he sido mortal por mucho tiempo, así que yo los entiendo. El efecto de que nosotros, no, obviamente no hacemos cola porque el comedor es directamente nuestra fuente de alimentación. Bueno, sí. Entonces, si no, no, no sé, hacemos cola y qué tal, digamos, donde ya no hay comida, entonces, ¿dónde, no? Y, bueno, lo bueno es que tanto, bueno, hay residentes internos en la misma ciudad universitaria, pero también residentes externos que viven en alrededores de la misma universidad. Lo hemos visto, ajá. Y ellos vienen y tampoco hacen cola, entonces nosotros entramos directamente tanto para el ayuno, el almuerzo y cena. ¿Por dónde? Ah, lo que pasa es que los mortales, lo que pasa es que los mortales hacen cola. Los compañeros están en una dirección, la clásica, ¿no? Que está al costadito de la ventana. Y nosotros estamos al frente nomás de la ventana. O sea, venimos, nos paramos y hacemos una cola y el señor cocinero ya sabe que somos sus residentes. Ya te conocen, ya, pues. Ah, todo loco, cada rato yo me llamo. Sí, definitivamente. Ah, yo me llamo ya, pásalo. Y tú, igual, tienes que mostrar tu carnet, porque hay muchas cositas que pueden suceder después. Me imagino, tienes que ser muy cuidadoso. Sí, tal cual. Tienes que mostrar tu carnet. Y también, como ha sucedido varias cositas, ya todos tienen que recoger presencialmente, ya a veces no te dejan llevar para tu compañero. ¿Te lo podías llevar? Sí. ¿En un tupper? Sí. ¡Qué paja! Sí. Ay, qué chévere, ¿no? ¡Qué chévere! Yo, una consulta, este, hace un momento comentabas acerca de este, de que los residentes como que a la fuerza que se querían meter, ese tema. ¿Cómo viviste tú en residencia cuando se mete la policía y tumba la puerta 3? Y se metieron, porque hubieron medios donde estaban en residencia que los sacaban, a todos los empezaron a sacar de sus cuartos. Uy, yo ese día fue fuerte. ¿Sí estuviste? Sí, yo estuve. Yo recuerdo que, primero, empezó así, ¿no? Vinieron los manifestantes y estuvieron en la puerta 3, hacían ahí sus reuniones, comida, todo eso. Yo, como te digo, trato de no meterme en nada de eso, no opino. Mucha gente puede estar disconforme conmigo porque dirían, oye, no opinas, pero esa es una manera de apoyar indirectamente. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Y yo en ese tiempo, entonces, yo iba a mi chamba, regresaba, y luego empezaron a decir que la policía estaba en la puerta 3 y que habían entrado con sus tanques y todo eso. Entonces, yo dije, yo recuerdo que me levanté a las 9 de la mañana porque yo había cerrado el local de comida rápida donde estaba, entonces estaba muy muerta, y me desperté a las 8 y media, ponte. Y a las 9 de la mañana estaban diciendo, recuerdo que fue a las 9 porque estaban diciendo, estaban reventando el celular, diciendo que en la puerta 3 había ingresado con los tanques y todo. Sí, habían tumbado la puerta 3. Y yo dije, pucha, ¿qué anda en esa puerta 7? No creo que lleguen hasta los 10. Claro, para los que no saben, la puerta 3 y la puerta 7 son como 15 minutos caminando. Caminando, ajá. Entonces, yo dije, bueno, me voy al baño, regreso, me lavo la cara. Bien, no, 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 no. Bueno, espérate policía tantito, me falta el rímel. Entonces, yo dije, bueno, me fui al baño y de verdad, por suerte, no sé, llevé mi DNI y mi celular. Por suerte, o sea, fue por suerte, porque yo, ¿qué voy a estar andando con mi DNI? ¿Qué llevo a tener el baño? Tal cual, o sea, fue por suerte. Creo que estaba yo en mi chompa grande que me puse, en tremendo calor, imagínate. Era un calor, no sé, 40, estábamos en febrero. Ajá. Y yo me voy al baño y ahí de la nada empieza a sonar todo, o sea, de manera totalmente brusca. Ajá. Empezaron a patear, o sea, creo que lo que pasa es cuando tú entras al pabellón A, hay una puerta gigante de toda la fila de cuartos. Entonces, la chica, la delegada del piso había cerrado. Y ahí la policía, y empezaron, ¿no? En el grupo, la policía entraba a residencia. Y empezaron a decir, están tirando bombas lacrimógenas. Sí, estuvo fuerte. Y yo, en el año 2019, cuando visité San Marcos, mi primera vez, ese año justo hubo tomas y justo estaban tirando bombas lacrimógenas. Imagínate, yo tuve una muy mala experiencia. Y entonces yo dije, guau, bombas lacrimógenas. Y yo justo salí al baño, conchudamente. Y la policía ya estaba tirando la puerta y todo el mundo empezó a entrar a sus cuartos. Y yo también quería entrar al mío, pero yo me había olvidado mi llave. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Estaba toda loca, toda bruja. Y justo una compañera estaba afuera. Y le dije, por favor, pésame algo para poder abrir mi cuarto. Porque se puede abrir con tu carnet. Entonces. ¿Por qué? No, San Marcos. No, San Marcos. Una chapa, ve. No, no, o sea, sí puedes cerrarlo. O sea, si empuja mi puerta, entras. Sí, tal cual. Literalmente, el policía le dio un patadón a mi puerta y se abrió. Entonces, yo agarro y mi compañera dice, no, entra a mi cuarto. Entonces, ya, pues yo entro a su cuarto y la policía empieza a tocar. Salgan, salgan, salgan. ¿Por qué? Sí, o sea, todo el mundo. O sea, yo cuando grabé todos esos TikToks, me decían, pero hubiesen hecho caso. O sea, está bien, yo lo entiendo, pero somos humanos. Y cuando alguien te viene de manera brusca o de otra forma, ¿cómo reaccionas? Claro. Si alguien te golpea tu puerta, escúchame, antes que la ley está mi vida, ¿me entiendes? Yo no sé quién diablos es el que está afuera. Si alguien golpea mi puerta diciendo, abre, no, estás quedado, yo no voy a abrirte si no más. Y estaban teniendo bombas lacrimógenas y entonces, imagínate, todos estábamos asustados. Todas ahí éramos mujeres, todas. Entonces, las chicas no querían abrir. Y yo le dije, chicas, hay que abrir porque las bombas lacrimógenas va a ser un momento donde nos vamos a asfixiar y ya tenemos que salir. Y entonces, yo abro la puerta y el policía dice, abro. Y yo le decía, somos estudiantes porque yo sabía perfectamente que había gente que era manifestante. Sí, que supuestamente decían que se habían metido a residencia. Claro. Con esa excusa fue que se metieron. Se podían infiltrar. Y yo le dije, somos estudiantes, somos estudiantes. Y el policía dice, ya, tranquilo, tranquilo, salgan, salgan. Y mi compañera entró en crisis de ansiedad. Ay, miércoles. Entonces, yo, yo, mira, yo a pesar que yo mantenía, yo estaba muy tranquila porque yo puedo estar en esos casos tranquila, mi cuerpo empezó también a reaccionar y también como que empezaba a temblar. Los nervios, pues, claro. Lógico, tal cual. Y entonces yo le decía, cálmate, cálmate. Y ella se empezó, estaba sentada en la silla, obviamente, y estaba así temblando horrible. Es que cuando recuerdo eso fue horrible. Y yo le decía, vamos, vamos. Entonces, salimos. Yo grabé todo. Y todas, o sea, yo salí, todas las chicas estaban llorando porque obviamente somos humanas. De una u otra forma nos afecta. Y los policías dijeron, ya, tienen que ir al primer piso. Y todos estábamos en el primer piso, afuera. Y nos decían, póngase contra la pared. Ah, la mierda, como delincuentes, prácticamente. Nunca me había sentido como alguien. Nunca. Ni en el Agustino. Me han detenido y no me han hecho eso. Un saludo para la gente del Agustino que nos ve. Comenta, porque, comenta, porque, oye, me habla bien. Un saludo para mis amigos de la comisaría. Tal cual. Entonces yo grabé todo y había chicas que estaban gritando, estaban diciendo que esto era contra la ley y todo. Y luego un policía que yo hasta ahora como que sí trató de mantener la calma, se puso en el medio, empezó a explicar. Y que yo estaba totalmente de acuerdo en ese aspecto de que obviamente había manifestantes y bueno, pero obviamente yo no había estado de acuerdo a la manera como entraron porque sí fue violenta y de una u otra forma nos asustan, pues, ¿no? Y luego a todos nos dijeron que teníamos que ir a la puerta 3 y que teníamos que esperar para que vean que todos somos residentes y todo. Y fuimos a la puerta 3 y sí fue una mirada bastante triste porque había de todo. O sea, había gente gritando, había gente contra el piso. Sí, estaban como marrocados, todo y todo. Obviamente yo sí, todos esperamos bajo el sol. Recuerdo que ese día hubo 40 grados, no sé por qué, te juro, nunca había sentido tanto calor y yo estaba con una chompasa porque era lo único que tenía. Imagínate, no, pues ya claro. Y entonces, como les digo, había tenido mi N.I. de suerte y yo les mostré, verificaron que yo no tenía nada que ver y todos los que no tenían nada que ver se fueron a RECI. O sea, nos fuimos todos a RECI, pero eran las 10 de la mañana, 11, y no nos dejaron entrar hasta las 4 de la tarde porque los policías estaban revisando todo, todo. Y yo estaba rezando que no se pierda nada. Y una vez cuando nos dejaron entrar, yo grabé todo y cuando yo entro, yo veo puertas rotas. Sí, dejaron ir. Todas las cosas, sí. Entonces yo dije, no, mi cuarto. Entonces yo entré a mi cuarto y todo estaba bien, incluso hasta los 20 soles que había dejado ahí, porque yo recuerdo que había dejado la mesa, estaban intactos. Ok. O sea, todas mis cosas estaban tranquilas, pero los otros cuartos, supongo que porque pensaban de que estaba con chapa o no querían abrir porque había muchas que, supongo, no sé, por el miedo, los policías rompieron sus puertas, hicieron todo un desastre. Y yo los subí a TikTok y todas las personas, pero hubiesen abierto sus puertas. Pero había varias compañías como digo, chambean y ponen ahí seguro. Claro, cierra nomás y ya está. Claro, y no es que no querían abrir su puertas, sino es que, como te digo, varios chambean y entonces le ponen seguro y han roto, pues, ¿no? Y es, así, fue horrible. A la mierda. Y luego eso la terminó a las 5, 5 y media, todo eso. Subo mis TikToks y a las 6 de la tarde tuve que ir a chambear. Ay, Dios mío. Asustada, horrible. Escúchame, pero si mi jefe, si yo siendo jefe me dicen, oye, acaba de pasar esto, tómate el día, ¿sabes? No, eso no sabía nada. Y luego me dijo, Yomi, ¿tú estudias en San Marcos? Y le dije, sí. Y me dijo, sí, porque acabo de ver tus TikToks y tú vives ahí y has venido acá. Ascendida, ¿no? Y me dijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Es que yo no había visto la magnitud. Como yo estaba ahí y no sabía toda la magnitud, pero yo luego entré a redes y todo el mundo hablaba de San Marcos, todo el mundo hablaba de la Puerta 3, yo me habían visto como desaparecida porque yo como tres horas mi celular estaba muerto. Ay, por Dios. Y todos me habían visto como desaparecida. Yo lo que más tenía era mi mamá, de que se preocupara tanto, que se le suba la presión. Y recuerdo que yo estaba buscando a alguien, a alguien que me ayude porque mi celular se había muerto. Y había un policía que le dije que por favor me preste su celular y no sé, me lo prestó después de haberlo rogado. Ok. Entra a Facebook, porque lo malo que utiliza, no sabía su número, y le escribía a todo el mundo que conoce a mi mamá. Y bueno, le avisaron que estaba bien. Ah, porque le pasa en la ONU, mamá estoy bien, una cosa así. Sí, es que yo no sabía toda la magnitud. Incluso, es que mucha gente se acuerda, ¿no? Con la época de las fuerzas, o sea, que entraba y que desaparecían estudiantes. No, lamentablemente entraron de una manera totalmente equivocada, o sea, son pendejas. Fue un tema bastante polémico en su tiempo. Pero en resumen, todos los pros y contras que ya hemos escuchado, ¿qué tal, tú dirías, recomendarías vivir en San Marcos? Sí, tal cual. Vivir en residencia es un gran beneficio, totalmente. Yo estoy muy agradecida que haya beca de vivienda y por eso cuando yo dije, wow, este es un gran beneficio, o sea, como le contaba Eric, cuando yo entré, residencia estaba en nada, pero por los compañeros, por todas las luchas que han estado haciendo y también por la misma universidad, ya hay otra infraestructura. Todo está mucho mejor. Y cuando me enteré, será beneficio lo que yo dije. Dije, no, eso tiene que ser viral definitivamente. Bien, claro. Porque sé que hay muchos compañeros que lo necesitan de todas formas. Y sí, ahora sé que los expedientes de los que eran así, ahora están así. Claro. Los trabajadores sociales están trabajando a full y están más rigurosos para poder ingresar a vivir a Resin, ¿no? Y sí, es un gran beneficio definitivamente. Me equivoco. ¿Fue por eso que empezaste a crear contenido? Ya, se puede decir que sí. ¡Guau! Residencia te animó, te dio ese impulso para empezar a crear contenido. Y yo dije, ¡guau! Y vi en la universidad. ¡Tal cual! Y también como comunicadora, obviamente que ves la oportunidad de decir, oye, acá se pueden contar muchas cosas. Hay mucha gente que quizás como tú no sabían de residencia. Sí. Y les informas a través de tus TikToks y, pucha, se enteran muchas veces. En realidad, yo crear contenido fue un hobby porque yo hice el video de, como a mí, bueno, yo había hecho un video y me habían puesto los comentarios, qué lindo tu penal y toda la vaina. Entonces yo lo rey y como les estaba a los haters, pues, ¿no? Dije, como bienvenidos al Centro Penitencial de San Marcos y era el comedor. ¡Ese fue tuyo! Sí. Ese se hizo pero viralazo, viralazo, viralazo. ¿Ya estás hablando de un millón de views, al menos? No, ahora te dice siete millones. ¡Diezas y siete millones! ¡Diezas y siete millones! ¡Oye, ni nuestra carrera completa, mano! ¡Siete millones de views! Pero, o sea, fue fuerte. Claro. Porque me había, por primera vez había sido tan expuesta. Sí. Yo jamás había sido tan expuesta a comentarios positivos y comentarios negativos. Claro. Imagínate, yo cuando hice, bienvenidos al comedor del Centro Penitencial de San Marcos, hasta me llamaron, este, la Ogu, casi, casi me pone, casi me votan de reciclo. ¿En serio? Es que, o sea, estás hablando mal de tu casa de estudio como si fuera una cárcel. Sí, pero... Pero... ¿Se entendió que era sarcasmo? Exacto. Sí, se entiende. Pero es como decir, oye, hay una chica acá que vive con nosotros que habla de residencia de esa manera. Tal cual. Sí, o sea, entiendo por qué la llamada de atención de, oye, ¿qué fue? ¿No? Pero ya cuando lo ves y después de ver el video, sigues con el siguiente paso de, oye, ¿sabes qué? Hay una chance que te votemos de race y eso ya es como... Claro, porque tú ves el video y se nota claramente. No, sí, exacto. Pero son personas adultas, pues. Hazle a entender eso a personas adultas que tienen trabajando años y años. No, mira, pero lo curioso fue que cuando yo hice ese video, o sea, me hice demasiado viral y yo no sabía que iba a hacerme viral. A reventar ahí. Y hubo mucha funa, varios compañeros se hicieron atacados, ¿cómo es posible que a la decana de América le llame centro penitenciar? Ay, por Dios mío. Y entonces yo dije, pucha, yo recuerdo que me habían fundado tanto y en el mismo grupo de residencia, este, hablaban, pues, ¿quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Ay, qué pánico, oye, qué fuerte ya. Es que yo no, o sea, nadie me conocía, yo era nueva. Y yo recuerdo que yo me recurseaba veniendo a Chocotejas. Siempre me recurseaba veniendo a Chocotejas para todo, ¿verdad? Porque es mi única especialidad. Entonces, este, ponían, creo que es la chica que viene a Chocotejas. ¿Qué entendés? Creo que es la de la Chocotejas. La de la Chocotejas, ¿no? Hasta que me etiquetaron. Entonces, yo, 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 procesé todo eso. Yo recuerdo que estaba en mi cama tirada porque sí me habían ido mal los comentarios negativos y al principio es como que me chocaba demasiado. Y yo puse, ja, 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 este, me fundaron, no sé qué, algo así. Sí, no, puse, ja, ja, sí soy yo, chico, me fundaron, ja, ja, algo así. Como que ríename a mí misma. Bien. Y una chica de la nada me pone, ja, ja, qué bien que te fundaron, te lo mereces. Y yo, ¿qué fue? Y se sienten los comentarios cuando son así de verdad. Mira, la chica quizás lo habrá hecho por joda, qué sé yo, pero en ese momento estaba demasiado tocada leyendo ese comentario en mi cama, triste, deprimida. Que sabes que es alguien que está ahí también. Claro, por eso yo desde ahí me he vuelto demasiado empática con lo que tengo que comentar. Entonces la chica puso, ja, ja, qué bien que te hayan fundado, te lo mereces. Y sí me dolió mucho porque muchos comentarios, no, muchos compañeros apoyaron ese comentario como diciendo, ja, ja, qué fría. Ah, burlándose, ¿no? Burlándose. Entonces yo le dije, pero ¿por qué? O sea, no entiendo cuál es. Incluso mi misma carrera, mis mismos compañeros, muchos me apoyaron. Yo, de verdad, yo soy muy agradecida con todas las personas que en ese momento me han apoyado porque era el momento donde yo estaba en el piso y muchos compañeros se dieron el tiempo de escribir y me dijeron, yo he visto los comentarios, pero nada, es caso, hay gente que no sabe, no es amarquino, los amarquinos solamente nos podemos burlar de nosotras. Eso, somos los amarquinos los que podemos burlarnos de nosotros. Tal cual, tal cual, solamente, entonces, y yo recuerdo a todas las personas que me apoyaron en ese momento y no sé por la sentida, pero también recuerdo a la gente que no me apoyó. Bien, acuérdate, pero me acuerdo de tía, de tía, de tía, de tía, de tía, maldita. Tal cual, y yo todavía me acuerdo de ella, sé quién es ella que puso eso, entonces es como que me, en ese momento no sabía tanta exposición y yo recuerdo que yo tengo una amiga que es una de mis, de mi círculo, de mi especialidad, es una de mis grandes amigas que me dijo, yo, amigo, ¿te quedas ahí o le sacas provecho a esta situación? Miércoles, ya. Entonces yo dije, Dios mío, sentirme tan expuesta, porque yo jamás me había, me había sentido expuesta. Yo siempre he sido el patito de fue a todos lados, es tipo, como que, ay, yo, Mayra, nadie ha confiado en mí, nunca nadie ha creído en mí, los únicos que creían eran mis papás. Y entonces, este, yo dije, algo que yo voy a hacer, algo que sea mi proyecto, como, puede ser como hobby o algo de burla, no sé, o bromeándome los haters, diciendo, ah, centro penitenciario, ya, pues voy a poner eso. Incluso recuerdo los reos, esta guy, los presos, la canción de fondo, todo, pues, ¿no? Y yo dije, voy a empezar. Entonces ya empecé a crear contenido, también enfocándome en residencia. No era tan, se podría decir, continua, porque sí, como te digo, a mí los comentarios al principio me afectaban demasiado. Claro. Porque tú estás expuesta y no sabes qué persona dentro de su celular o dentro de la pantalla te está escribiendo. No sabes, porque ellos te pueden insultar y tú a quién, pues, ¿no? Claro. Uno se hace el valiente por redes. Pero yo dije, no, bueno, me va a llevar totalmente a lo que no tengo. Ahí. Y ya, o sea. Pero es así, es de a pocos, te vas haciendo más duro. Asimilando, asimilando, se puede decir, la soráctica. Y ya tienes una... ¿Una coraza? Una coraza, tal cual. Sí. Y pasaste de eso a qué, subir, creo que mientras hemos hablado, subió ya tres tiktoks. Sí, ya está. Tú respiras y yo me subió dos tiktoks de cómo respirar y cómo postular a tu respiración. Sí, de verdad. Sube una cantidad enorme de tiktoks diarios. Y eso te llevó a uno de nuestros últimos temas, porque ya justo se nos está acabando un poco el tiempo. Trabajar con una academia que... No vamos a decir nombres, porque hasta que no nos paguen, aquí no decimos nombres de ninguna academia. Ya ustedes sabrán los chismosos. Pero trabajar con una academia de las más grandes que hay hoy en día. ¿Cómo fue tu experiencia en eso? ¡Guau! Como te digo, yo soy muy agradecida con todas las personas que creen en mí. Demasiado agradecida. Yo, no sé, si me tratan mal... Voy a rajar, ¿no? Para mí, pero... Se cagaron ya, se cagaron ya. ¿Te acuerdas cuando me dieron esa silla que quería? No, pero esa academia me trató súper bien. Yo estoy muy agradecida con cada uno de ellos. Hasta del nivel, no sé, más alto hasta el más bajo, todos me trataron súper bien. Ah, qué bien. Todos son personas... O sea, yo he estado en trabajos horribles, ¿ya? Yo jamás voy a recomendar un call center. Ah, ok. Nunca voy a recomendar un call center. Es la peor experiencia. Todos paran amargados. Y también supongo que tienen razón. Los mismos jefes están amargados. El pago. Todo es malo. Pero en la academia... No sé si todos le pagan bien. Pero todos son buena gente. Todos, como te digo, son joviales. La mayoría también son jóvenes los que están adentro. Y todos me... O sea, incluso el último día que estuve, me despidieron mi monito. Y yo dije... Se han olvidado de mí porque justo ese día vino Martín Vizcarra. Ah, ok. Ya. Va a sumar. Un personaje importante. Sí. Y yo dije, wow, ya, pues olvidaron de mí. Obvio, claro. Yo también diría lo mismo. Sí, yo también, por dos. Pero no. O sea, me compraron donas. Qué lindo. En el tiempo de decirme unas palabras. Y dije, wow, o sea, ni siquiera estuve... Bueno, sí, un mes. Claro, casi un mes. Pero es que también... Yo hubiese querido quedarme más, pero por el tiempo, por mi tesis. Ahorita estoy en el último año, estoy haciendo mi tesis. Tengo otras chambas y también quiero mejorar en mi marca. Ah, ok. Y por eso dijiste dar un paso al paso. En mi proyecto. Entonces yo, como confío en mí, como yo soy la única persona que confío en mí. Miércoles, buena. Y como todo este tiempo, yo recién he tenido esa confianza de seguir confiando en mí. Yo dije, voy a apostar por mí. Bien. Y me entendieron. Bien. Me entendieron y me fui totalmente... Por la puerta grande. En buenos términos. Tal cual. Y todavía me dijeron, si quisieras, puedes regresar después. Ah, qué chévere. Sí, tal cual. Y por eso. O sea, una hora que vi que... Y bueno, también en ese poco tiempo entendí muchas cosas, ¿no? Cómo se trabaja desde adentro. Es una chambaza que has... No, es un chambón. Cuando estás en una empresa grande, la chamba es full, full, darle, darle todo el tiempo. Sí. No hay descanso. No hay feriado, se podría decir tampoco. Una pregunta ya de las últimas. Nuestra invitación a los creadores de contenido, a la fiesta de esta, casi lo digo, de esta academia, ¿fue con la intención de sacarnos virales? Sincérate, ¿ah? Ya no estás ahí. Si quieres para miembro, lo ponemos para mí. Mira, yo considero de que de todas formas querían virales. Claro. Pero... Pero ustedes, ni cortos, ni perezosos, lo dieron todo. Lo dimos hoy, sí. Lo dieron... Oye, fue una... Creo que necesitábamos, ¿no? No, esa fiesta. La gente necesitaba una fiesta. Yo, pues, hace dos años no iba a una fiesta más. ¿Tú te acuerdas qué pasó? No me acuerdo. Y si ya saben dónde, ya saben dónde ver ese video. Sí, hazte miembro para que veas ese video de Aula 20. Unas últimas palabras, Yomi, para que nuestro público pueda saber un poquito qué es lo que haces. Y siempre cerramos esto con unas palabras de, si es que alguien quiere empezar a crear contenido, ¿qué le dirías? Ah, claro. Obviamente. Ese es mi cámara. Ese es tu cámara. Bueno, yo como creadora de contenido no ha sido algo fácil para mí. Incluso recién este año me puse en las pilas y como dicen los chicos, cada tres segundos subió un video de TikTok porque sí, ser creadora de contenido, ser constante y también poder confiar en ti. Y para ser creadora de contenido tienes que renunciar a varios proyectos porque tienes que apostar por ti. Como yo digo, yo he sido la persona que he sido el patito de feo de todos lados. Nadie ha creído en mí. Y si tú también te sientes así, no importa lo que digan los demás, tú sigue confiando en ti y vas a poder ver esos frutos tarde o temprano porque yo, por ejemplo, en vacaciones no la pasé nada bien todos estos años atrás. Y ahorita estoy viendo frutos que son pocos, supongo, pero sé que van a llegar poquito a poquito y sé que me voy a sentir más realizable como me siento ahora. Ahora, sobre creador de contenido, si quieres ver mis perfiles, mis redes sociales, puedes entrar a Yomi en TikTok. Aquí lo vamos a dejar todo en la descripción. Yo, ya bueno, en TikTok y en Instagram que solo, y bueno, hago contenido de valor. De valor. Y también un poco de humor porque también quiero mostrarles cómo soy yo, porque quiero mostrarles tal cual mi personalidad y que ustedes también sientan confianza conmigo. Buenísimo. Recuerden, gente, que nuestros podcasts siempre son sobre temas, entonces Yomi muy probablemente va a volver para chismearnos un poquito. Sí, de todas formas. Para la jara de esa academia. Muchísimas gracias por ver una edición más. Erick, ¿las palabras te pedían? Nada, gente. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Y no se olviden, por favor, de serse miembros y suscribirse al canal que estamos a punto de llegar a los 10K. Estamos felices por eso. Muchas gracias. Dos mesesitos. En dos meses. El culto bachón. ¿Cómo es? Culto bachón. Culto bachón. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima edición de Chismes a Marcos. Chau, chau. Chau. Como ya mencionaba en el principio de la entrevista, sé que dije que nadie confía en mi proyecto y yo fui la persona que tuve que confiar en mí para poder estar aquí. Y también les digo a ustedes, que confíen en ustedes, crean en ustedes para poder llegar a ser alguien o quizás estar en ese camino. Sé que nadie confía en mí en el principio, pero ahora sé que muchas personas lo hacen, muchas personas que me siguen, mi familia que siempre me reconforta, mi grupo de amistades y sobre todo a mi amado Brocolito que siempre está conmigo, a mi lado y me alienta a poder seguir adelante y seguir de mi zona de confort. Y bueno, eso sería todo. Espero que sigan Chisme de Poco a San Marcos y también mis redes sociales. Adiós. Y también lo usa para sustitos al Brocolito. Ay, checo. ¡Qué malo! Chisme San Marcos llega gracias a Valde Cash, tu mejor opción en financiamiento de tablets y laptops. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!